¡Suscríbete al canal! Pasan la señal indicatoria de los 700 metros con lucha intensa en la verantera. Cabeza a cabeza abierta el 11. Atenea full por dentro el 10 Easy Good Life. A la tercera ubicación abierta viene ganando el terreno el número 6 Maipo Dancer. Cuarta ubicación para el 12 India Jacky ya están en el tiro derecho final. 400 metros perdico domina el 11 Atenea full. Saca ventaja sobre el 6 Maipo Dancer. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 12 India Jacky. Les cuentan los últimos 200 metros perdico. Domina la carrera el 6 se tira ventaja sobre el 11. A varios cuerpos el 12 el 4 y el 8. Último 120 metros perdico. ¡Corre fácil la vanguardia! El 6 se tira dos cuerpos de ventaja sobre el 11. Pocos metros perdico el 6. Maipo Dancer. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 11. Atenea full. Tercera el 12 India Jacky. Y cruzaron el disco. Tres cuerpos de ventaja sobre el 11. 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 Tres cuerpos de ventaja sobre el 11.